Vale, pues estamos aquí, tenemos una misión, ¿de acuerdo? En el aula, donde siempre está el profesor Fick Tomos y tribulaciones, ¿eh? Es lo que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Así que vamos a... a ver qué tal ¡Comenzar! ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! A ver... ¿eh? Correcto, lo hemos empezado ¡Ah! Hay que subir Subamos, subamos ¡Hostia! Está acompañado, ¿eh? No puede ser Duendes que trabajan con Rookwood No tiene sentido Es poco ortodoxo, como mínimo ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible, es... Ah, Fick Tienes visita Voy a ver qué descubro Adiós Señor, pude buscar en la sección prohibida Mientras usted estaba con el profesor Black Buscábamos un libro De acuerdo Pues, eh... comencemos ¿Qué? Eso es... Alto ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles De acuerdo De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida Como indicaba el mapa Quiero oírlo todo Pero primero, echemos un vistazo Vale, observemos el libro, amigo Look at this Oh, cielos Parece que faltan páginas Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda Tal vez podamos encontrar algo útil Aunque tardaré Me pregunto por qué estaba aquí Bajo Hogwarts Creo que lo sé, señor Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro Otro pensadero Por el corazón de Godric El hombre que vimos, Percival Rackham Fue profesor aquí En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores Usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía Miriam tenía razón ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo Estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo Ella también podía ver rastros de magia ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro Me lo tendré que llevar a Londres El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George Bueno, bueno, bueno ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir George trató de convencer al ministerio sobre Runrock Pero sin éxito Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos Y guardarnos los detalles hasta que sepamos más Ah, vale, por supuesto Lo entiendo Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva Bien No descuide los estudios Su trabajo con la varita mejora día a día Pero debe prestar atención en herbología y pociones La magia es mucho más que los hechizos Suficiente para no aburrirme en su ausencia Lo ha hecho excepcionalmente bien Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso Ah, y no descuide a sus amigos Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también De acuerdo, bueno, misión completada Tomos y tribulaciones Bastante corta Pero bueno, necesaria para continuar ¡Suscríbete al canal!